¿Quién es este nuevo? Ah, el cabello blanco Ah, lo viste en tu calle No, no mira como tú y yo Me siento mal y frágil Nadie me entiende aquí No soy de nada especial ¿Por qué me miran así? La gente quiere ser rodeada por los iguales No hay espacio pa' los libres y los singulares Insignificante Ah, la mente adelante Ah, el suelo lo exótico No, ¿por qué no eres franco? Te sientes fuerte aquí, valiente en tu barrio Y no me dejes pasar mientras no hago un cambio La gente quiere ser rodeada por los iguales No hay espacio pa' los soñadores y especiales Amaban lo que conocen No hay espacio pa' los soñadores y especiales Solo desean ser afiliados En este mundo frío y sin piedra ¿Quién es este loco? Ah, no mira como tú y yo Ah, es bueno lo ajeno No, 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 es sueño Exótico Aman lo que conocen Odian el movimiento Aman las traiciones Y obresión de alguna variedad Brindamos a los más asociados Pensamos a quien conoció el dolor Solo desean ser afiliados En este mundo frío Y hoy si piera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!